Estamos satisfechos y contentos porque una vez más la justicia ya lo había hecho a nivel local y ahora lo hace el Tribunal Superior de Justicia a nivel provincial. Nos da, digamos, el visto bueno de todo el proyecto que hemos presentado nosotros, que la ordenanza por el cual se llevó adelante la iniciativa privada y demás es constitucional, que todos los procedimientos se hicieron en base a normativas vigentes. Y bueno, ahora vamos a poder dar inicio a la obra concretamente, que es lo que están esperando todas las instituciones deportivas de la ciudad. Ustedes saben que este es un proyecto que contó con el aval de todas las instituciones deportivas de Villa María, porque Villa María necesita y se merece una infraestructura deportiva de esta magnitud, que va a contar con un estadio deportivo de más de 10.000 personas, que va a poder ser utilizado no solamente para los clubes que practican fútbol, sino también rugby, handball, volei, también para esparcimientos, va a haber espacios comunes. Por lo tanto, estamos muy contentos porque vamos a poder llevar adelante esta iniciativa. Este proyecto cuenta con la aprobación de toda la comunidad, cuenta con la aprobación de la justicia a nivel local, cuenta con la aprobación del Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, creería que si continúan insistiendo serían intereses mezquinos y intereses que se contraponen con la comunidad en general que está esperando contar con infraestructura deportiva que todos los villamaríenses necesitamos. Bueno, hace tiempo atrás nosotros habíamos conversado con la empresa que fue la que presentó en primera instancia la iniciativa privada, que luego como resultado de una licitación pública ganó la misma, por lo tanto fue adjudicada y está firmado el contrato correspondiente para hacer la obra. Y le decía, hace tiempo atrás, conversando con ellos, continuaban con la misma intención. Por lo pronto, a lo largo de lo que estamos haciendo hoy mismo, hoy lunes ya hemos remitido una notificación formal a la empresa convocándolos a una nueva reunión para ya firmar el acta de inicio de obra o bien escuchar cuáles pueden ser sus observaciones en virtud del plazo de tiempo transcurrido. Gracias.